Hola, amigos youtubers, ¿cómo están? En esta tarde estamos en el barrio Belgrano Sudeste, o también llamado el barrio El Mayín, aquí donde nos encontramos. Mucho movimiento y aún tenemos las cumbres nevadas. Ok, los invito a acompañarme en esta caminata o trekking o paseo, como gustes. Donde podemos ver construcciones antiguas de la ciudad. Bueno, vamos a ver un poco de todo. Con respecto a las construcciones de las casas. Mucho movimiento por estas calles que es Morales. El barrio El Mayín más conocido, o más conocido como el barrio El Mayín. Estamos en la calle Emilio Morales. Todavía quedan muchísimas calles en Bariloche sin asfaltar, como puedas ver. Bueno, es un tema. Me imagino que para la Expo 27 ya esto estará resuelto. Una incógnita, vamos a ver. Bariloche se ha postulado para la Expo 27, a nivel mundial, ¿no? Bueno, esta pequeña calle es el nombre Curuzucotlá. Vamos a caminar un poco por aquí. Y seguimos por el barrio Belgrano Sudeste, o El Mayín. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestros barrios, el barrio El Mayín o Belgrano Sudeste. Siempre hay pendientes, subidas, abocadas. Bueno, así es Mariloche. Mariloche. Bueno, acá nos encontramos con un edificio bastante importante. Fue inaugurado ayer. Y mi loma, el coniceto inaugurado ayer por las autoridades del gobierno de Río Negro. Y ayer también tuvimos la visita de nuestro presidente de la nación. Inaugurando estos edificios relacionados con la ciencia y la tecnología. Hermoso edificio. Que fue inaugurado ayer en San Carlos de Bariloche. Quise subir porque acá tenemos como una vista panorámica. Ya que estamos un poco altos. Miren las escaleras que he subido. Ok. Y de acá, un poquito más alta, podemos ver allá el lago. Y todo el barrio del Mayín o Belgrano Sudeste. No, un poco más alta. Ok. Estamos en pleno barrio El Mallín, de San Carlos de Bariloche. Estamos en pleno barrio El Mallín, de San Carlos de Bariloche. Estamos en pleno barrio El Mallín, de San Carlos de Bariloche. Estamos transitando el barrio El Mallín y pronto, un poco más arriba, y de este costado, va a comenzar el barrio La Cumbre. Vamos subiendo, todo eso, bajando ahora. Bueno, vamos a continuar tomando aire, pero quiero mostrarles porque hay unas vistas, aparte del barrio, conociendo barrios, unas vistas, unas paranómicas, muy interesantes. Ok, llegamos a esta cima. La 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 Es lo que te digo Venimos subiendo La montaña Bueno, y acá también podemos ver Todos los barrios de Los Altos Los complejos Los edificios, departamentos Allá hay un reflejo deportivo, el fútbol Y ahora La una, vuelvo Siente que estamos altos, ¿no? Mirá donde estamos La altura bastante considerable De marco Pero todavía Con el aire podemos seguir subiendo Bueno, dale, vamos Vamos Mirá las casas de Los Altos Mirá qué altura que tienen ¿Viste la vereda? Mirá donde están situadas Construidas Imagínate esta bajada con hielo, ¿no? Y con nieve Bueno, con cuidado Con cadenas Vinimos Porque se puede Caminar Y transitar bien Pero acá tenés que subir en segunda Con potencia Interesante, ¿no? Dejame tus comentarios Me ayudan, me motivan a seguir ¿Conocés Bariloche? ¿Conocés estos barrios? Bueno, dale, contame Una panora De la dinámica De muchos barrios El Pallín La Cumbre El Lago Nahuatlapí Y esta que Venimos subiendo Es Pasaje Gutiérrez Esta llega hasta La Ruta Moreta Que es la que luego Pasa a otros barrios Y al final Pasa el camino Antes primero Lago Gutiérrez Después el Pantardi Dillermo Etcétera Pero quería mostrarte Esta panorámica De los barrios De Bariloche Ya que Tomamos una altura Muy importante Bueno, seguimos Caminando un poquito más Dale ¡Gracias! 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 Pasaje Gutiérrez Salve en 600 Miramos Ahí tenemos un cartel Que nos da Que decía Vete La brega derecha El barrio Bienvenido El barrio Y la cumbre Continuamos Un poco más Hasta una intersección Y luego Nos vamos a tomar El té ¿Qué te parece? Un té guarinochense O un té galés Si me lo preferís O un café con leche Y bueno Estamos de este lado De la derecha Y a la cumbre Y de acá Mirá Dice Bienvenidos Barrio Bella Vista ¿Qué tal? Mirá Todas subidas Y cojadas En los barrios Donde se desarrolla La ruina Todo el día Sacando La ruina Todo el día Sacando Donde estamos Subimos bastante ¿No? Bueno Seguimos Un poquito más Ya subiendo Se puede observar Allá al fondo ¿Ves? Montañas nevadas Bienvenidos No 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 Ok, seguimos caminando, hadas del bosque, ¿qué tal? Estamos en pasaje Gutiérrez al 1980, mirá que gráfico interesante, ¿no? Bien, mirá. Bueno, estamos llegando a una intersección importante, es decir, venimos por pasaje Gutiérrez. Y ahora nos encontramos con esta que va a la izquierda, es la calle Brown, almirante Brown, que viene también desde, con él y, inclusive, mucho más abajo. Podés ver que es paja. Ok, seguimos un poquito más. Allá venimos. Así que estamos en la intersección de pasaje Gutiérrez y almirante Brown. Vamos a ver si podemos subir por acá. Y vamos a ir a esa plazoleta, te voy a mostrar. Estos barrios, este colectivo viene para allá, para el fondo, dijimos también barrio La Cumbre. Y para allá adelante, ¿ves dónde va el colectivo? Sigue el pasaje Gutiérrez hasta llegar a la montaña, a la ladera de la montaña, que pasa para ahí la ruta 40. Como podés ver, esa montaña, todavía siguen nevadas. Es una intersección muy transitada. Acá la gente vuelve a sus hogares. ¿Viste los taxis de Bariloche? Blancos y celestes. Llegamos a esta rotondita y acá nos vamos a quedar. Bueno, ya se acerca la primavera, así que por ahí estas plantas ya van a estar un poquito más florido, más colorido la próxima vez. Muy bien, te regalo estas panorámicas para que puedas disfrutar. Y muy pronto seguimos. Llegos, espero que te haya gustado este paseo aquí por diferentes barrios de San Carlos de Bariloche. Bueno, dale, seguimos con mucho más. Seguime en las redes, LuisMarinBRC, arroba LuisMarinBRC en Instagram. Y en este, mi canal, LuisMarinArt y Nature. Gracias.